Cinco historias entrelazadas por la falta de escrúpulos de una sociedad burguesa marcada por la indiferencia en San Juan de Puerto Rico. Punto Cardinal, el mejor cine latinoamericano, presenta a Norma Candal y Carlos Estero en Dios los cría, de Jacobo Morales. El miércoles a las 22 horas, por Inca TV. Donde vos estás, el cine llega.